Y lo ha sido así decidido. Naciones Unidas, con el apoyo de 164 países y 30 abstenciones, adoptó en Marruecos el Acuerdo Global para las Migraciones, un documento no vinculante que busca establecer un marco de cooperación internacional para enfrentar los retos de la migración, garantizando que ésta sea más segura y digna para millones de migrantes, así como que beneficie económicamente a los países. Hoy, más del 80% de los migrantes del mundo se mueven entre países de manera segura y ordenada. Pero la migración no regulada tiene un costo humano terrible, un costo en vidas perdidas en viajes peligrosos a través de desiertos, océanos y ríos, y un costo en vidas arruinadas a manos de contrabandistas, empleadores inescrúpulos y otros depredadores. Más de 60.000 migrantes han muerto en travesía desde el año 2000. Esto es una fuente de vergüenza colectiva, y por supuesto, detrás de cada número hay una persona, una mujer, un niño, un hombre, que simplemente sueña con lo que cualquiera de nosotros sueña, oportunidad, dignidad y una vida mejor. Este acuerdo es el resultado de 18 meses de diálogo que empezó en Nueva York, pero que desde entonces ha encontrado oposición por parte de países como Estados Unidos e Italia, mientras otros se han rehusado a votar asegurando que tienen preocupaciones, como es el caso de Australia, Israel y Chile, entre otros. Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, decidió retirarse hace un año afirmando que numerosas disposiciones en el pacto eran inconsistentes con las políticas de inmigración y refugiados de Estados Unidos. Aún así, Louise Arbor, representante especial del Secretario General para las Migraciones Internacionales, resaltó la importancia de este documento de 34 páginas. Este es realmente un día maravilloso, una ocasión espléndida. Tendrá un enorme impacto positivo en la vida de millones de personas, los propios migrantes, las personas que dejan atrás y las comunidades que los acogerán. Esto, por supuesto, dependerá de capturar el espíritu del evento de hoy para avanzar hacia la implementación de la multiplicidad de iniciativas que este pacto global permitirá implementar a los Estados miembros. Se espera que el próximo 19 de diciembre la Asamblea General de la ONU vote en Nueva York para respaldar el acuerdo adoptado en Marruecos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.